Y a gozar Y a gozar Y a gozar Y a gozar Oye, oye, oye A la pisa Escoge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Escoge el maqueta y metela en su vainita Metela en su vainita Metela en su vainita Sé que va a llover, el camino es un lebrero Camilo a culebrero, camino a culebrero Pero como me mojo, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Hurray! Música Dejo el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Dejo cogerme gente y metelo en su vainita Metelo en su vainita, metelo en su vainita Sé que va a llover, el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como menos me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Y vuelve la decencia de donde está el soporte Él es el plantasorro, Doña Bello Y la nueva generación, Luz Roca Y así se baila, con sabor Y ese movimiento es, salto de esa carrera Ruedo de esa carrera Seguimos Y ahora que sí, seguimos adelante Seguimos con los cielos pelizanes en esta noche Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Vamos a seguir avanzando Vamos a enviarle más música, más ambiente, más alegría Para toda la gente bailadora Que está disfrutando en esta noche, Julio, continuamos Claro, se llama y dice Sacúdete Y dice Yo le voy a decirle de un dicho que es muy famoso Allí en Venezuela Para hacer lo más famoso La pista voy a seguirle Y hacer lo más popular Ese dicho en Venezuela Por suerte es muy nejoso Ya se los dejo a decirle Todo aquel que lo rea Él lo siente bien sabroso Porque el dicho dice así a ti Sacúdete 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 Casúdete Sacúdete Coraz 跟我 Catúdete Hace Sacúdete Quis Tendile Sacúdete Música Música